Bueno, Alboix empató 1-1 con Agropecuario aquí en Carlos Casares, en esta cancha tuvo todo para ganarlo, insisto. Y es el pensamiento que se me repite constantemente en la cabeza. Un primer tiempo que no puedo dejar de pensar en todas las situaciones que tuvo Alboix en cuanto a claridad, porque una cosa es tener situaciones y otra cosa es tener, ya vos Jorge, se va Jorge Rodríguez del hincha de Alboix y otra cosa es tener situaciones claras de gol. Alboix tuvo hoy situaciones claras de gol en el primer tiempo. Recuerdo la de Iváñez, recuerdo la de Granito, el gol que nace de una contra, un golazo de Morales, que ya vamos a hablar de Morales, pero la sensación que me dio al término del primer tiempo a mí por lo menos era de bronca. Porque antes de los primeros 15 minutos Alboix no solo que había, insisto, generado situaciones de gol muy concretas, sino que estaba jugando bien. Hacía tres, cuatro pases seguidos y entraba con claridad al arco de Rago. Llegó el empate de Agropecuario, una jugada media confusa, sale Mitra a despejar, un hombre que para muchos lo obstruye, para otros no. El árbitro que no cobra infracción, después el remate que da en el palo y la termina empujando el defensor de Agropecuario. Y la verdad que desde ahí el partido como que se planchó un poco, no tuvo la misma intensidad el equipo de Palo Frontini. Sí, siguió intentando ser el dueño del partido, pero Agropecuario sintió esa inyección anímica, como le decimos, cada vez que haces un gol, intentó, generó, pero nunca lo complicó al equipo blanquinero. La verdad que no recuerdo situaciones en el primer tiempo donde Mitra haya tenido que tapar. Sí, trabajó mucho Pardo en la zona defensiva, sacando muchos centros, muchas pelotas por bajo. La verdad que en Pardo y Mantia están haciendo una defensa clara, una defensa fuerte, una defensa que cuando se anima hasta sale jugando y la verdad que está siendo una defensa que sale de memoria con Puzula, con Pardo, con Mantia y con Bobone. Bobone el que tiene la mayor proyección en cuanto a los laterales. Puzula hoy, creo, a diferencia del partido pasado, que yo le vengo pidiendo que se anime a pasar el ataque, hoy lo intentó. Por lo menos se mostró por el sector derecho y más cerca de tres cuartos. Quizás no se jugó tanto por su sector, sí por el sector izquierdo, donde se juntaba a Varo, donde se juntaba a Bobone, Ibanez y también por momentos con Ami Livia. Me gustó mucho lo que hizo Aluesi en el primer tiempo. En el segundo, había ilusión. Después de esos 15 minutos de entretiempo donde yo tenía bronca por el empate y porque Aluesi se iba ganando 2 a 0, era justo, bueno, cuando pitó el árbitro para el complemento, otra vez la ilusión. Porque dije, bueno, si Aluesi hace, y repite lo mismo, que en el primer tiempo, este partido se lo lleva, se lo mete en el bolsillo y se lleva 3 puntos. Lamentablemente, a los 3 minutos, Ávaro, que ya tenía amarilla, fue abajo una falta de amarilla, o sea, amarilla más amarilla, es roja. Alboi se quedó con uno menos y a partir de ahí, muchos dijimos, ¿y ahora qué? Bueno, Alboi con 10 nunca estuvo en situaciones complicadas. Si bien el rival empezó a tener más la pelota, solo se tuvo que acomodar el equipo de Pablo Frantini, pero por el sector derecho de agropecuario, con Melo, es donde más intentó el técnico del conjunto local, metió muchos hombres en el ataque, pero la verdad que nunca complicó, ni a Mitre y ni siquiera a la defensa, que lo único que tenía que hacer, como toda defensa, sacar los centros y lo hizo, la verdad que muy bien. Después los cambios, llegaron los cambios, el triple cambio de Pablo Frantini, que nos tiene acostumbrados, en esta ocasión, el ingreso de Luque, de Gatti y de Zárate, Zárate por Amilivia, Luque primero por el sector izquierdo, le preguntamos a Frantini, porque sinceramente yo en la transmisión decía que no entendía por qué por izquierda Luque, además se lo veía como incómodo al jugador, pero era para tapar la subida del lateral por derecha, y no lo quiso hacer con Morales, es lo que explicaba el técnico, porque no quería que Morales haga el retroceso para volver a salir del ataque. Bueno, lo tuvo que hacer, porque se lo vio incómodo a Luque, por el sector izquierdo, por eso se acomodó por el derecho, lo terminó haciendo de buena manera, pero los cambios, le digo un poco de oxígeno, pero no tanta claridad en el ataque. El equipo se paró de contra, tuvo la de Morales, el pase que le había dado Iván, y es que Morales quizás en vez de definir, hacia el medio, e intentar que la pelota lo pase a rago, quiso seguir para adelante para definir con la zurda, le quedó ahí medio entre las piernas, no pudo definir, y después Morales otra vez, que creo que para mí fue la figura, ahora voy a hablar de Morales, un disparo cruzado, que estábamos todos gritando el gol, todos creíamos que esa pelota entraba y se festejaba, Rago la llegó a arañar, y lamentablemente terminó siendo uno a uno. Por suerte Morales pudo hacer el gol, es el gol que tanto buscaba, es el gol que se vio en las fechas anteriores, que no le llegaba, pero que lo buscaba, se pudo sacar la mufa, siguió teniendo situaciones, no pudo aumentar, ni para el gol, ni lógicamente personalmente, pero se lo ve, siempre en situación de ataque. Me gustó lo de Morales, más cerca del arco rival, que pensando en la mitad de la cancha. Una lástima la expulsión de Avaro, porque estaba jugando bien, tanto en el primer tiempo, lo hizo muy bien cada vez que tuvo contacto con la pelota. Hay que pensar quién jugará por allí. Fue empate, quiero que empiecen a dejar sus opiniones ahí abajo, quiero leerlos como lo hacemos en todos los videos, que son luego de los partidos que juega nuestro querido Albois. Pongan su me gusta, suscríbanse al canal, muchas gracias a Tommy Curé que estuvo ahí, tratando de manejar la cámara, y lo estoy agotando. Gracias Tommy, gracias a todos ustedes, hasta la próxima. Chau.